Hola, en esta ocasión queremos responder la pregunta que nos hizo Camilo usando la cuenta de su papá ¿Cómo se obtiene energía del hidrógeno como en los autos que funcionan con hidrógeno? Bueno, déjame contarte Camilo que el hidrógeno se puede ocupar de dos formas Por un lado se puede utilizar para los motores de combustión interna que son los motores comunes que conocemos en los autos que funcionan con combustibles fósiles Y por otro lado tenemos la pila de hidrógeno que funciona como una pila o una celda voltaica De hecho te recomiendo que veas el video donde fabricamos una pila de volta El funcionamiento es muy similar En el caso del motor a combustión interna lo que ocurre es una mini explosión que genera un gas que se expande y provoca que se muevan los pistones y de esa manera se genera el movimiento en el resto del automóvil Y por otro lado la pila o la celda voltaica es un poco más complejo porque combina un electrolito con un ánodo y un cátodo En el caso del hidrógeno se extrae oxígeno del aire y este hidrógeno se oxida es decir pierde un electrón Al perder este electrón se produce una corriente Hay un movimiento de electrones y esa corriente se puede transformar en energía en energía eléctrica De hecho el hidrógeno es mucho más probable que se siga utilizando la pila más que el motor de combustión interna porque este si tiene subproductos que igual pueden ser peligrosos o que pueden generar otros efectos En cambio la pila de hidrógeno lo que genera además de esta energía que permite que las cosas funcionen y se muevan genera vapor de agua Entonces es muy perfecto, es muy conveniente para nosotros ya que como subproducto podemos obtener también vapor de agua Ahora, el problema que tenemos el día de hoy y esto va un poco más allá de la pregunta es cómo obtener el hidrógeno Existe mucho hidrógeno en la tierra mezclado en los hidrocarburos, también en el agua Sin embargo el hidrógeno necesario para que funcione el motor de combustión y también la pila tiene que ser el hidrógeno molecular que está solo, el H2 ¿Qué ocurre? Ese hidrógeno molecular es muy liviano Y como ya saben los que nos han seguido a través del MIME en casa Lo que es muy liviano tiende a subir Por lo tanto el hidrógeno molecular está muy arriba y cuesta obtenerlo Por ende una de las cosas más complejas para poder implementar el hidrógeno como combustible a nivel mundial y asequible para todos es el obtenerlo Hay que obtenerlo a través del electrólisis o ciertos sistemas que son un poquito más costosos Y por otro lado el almacenaje, el hidrógeno es un combustible muy potente y es fácil de que explote Por lo tanto almacenarlo y transportarlo también es un tema que hay que evaluarlo bien antes de masificar en el fondo el uso del hidrógeno como combustible Sin embargo en el futuro esperamos que se logren solucionar estos temas y que podamos utilizar el hidrógeno como combustible generando subproductos que no provoquen por ejemplo el efecto invernadero y así dejemos de depender de los combustibles fósiles que tienen este tipo de consecuencias no deseadas Así que bueno, te agradezco la pregunta Sigan todos investigando sobre el hidrógeno Y también sigan haciéndonos preguntas a través de las redes sociales Vamos a hacer todo lo posible por responderlas todas Que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión ¡Chao! Chau! 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 Chau!